Un policía murió y otro resultó gravemente herido en un tiroteo registrado en el barrio neoyorquino de Harlem, al norte de la isla de Manhattan, mientras que el agresor de ambos oficiales también murió. Según medios locales, los policías habían acudido por la llamada de auxilio de una mujer que estaba en medio de una pelea con su hijo, y al llegar al lugar de los hechos, fueron recibidos a tiros por este, desatándose entonces un enfrentamiento de balazos. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se presentó en el hospital de Harlem en primer lugar y luego tenía previsto ir al sitio del incidente, que ha sido acordonado por la policía. Todos los medios destacan que es el tercer incidente armado con víctimas entre la policía en una sola semana. Después de que el martes y el jueves, otros dos agentes fueron heridos por bala en hechos distintos, en Staten Island y en Brooklyn. A estos incidentes se suman además otros dos crímenes suscitados la semana anterior, el primero de ellos en un local de Burger King, donde una de las trabajadoras fue asesinada por un atacador, y el segundo en el metro de Nueva York, cuando un vagabundo empujó a las vías, sin razón aparente, a una mujer de 40 años que se encontraba en el andén en el momento en el que el tren entraba en la estación.